La OMS considera que el virus está fuera de control si más del 5% de los test que se realizan son positivos. Lucía, en España la semana pasada estábamos en el 20% y hay comunidades como Navarra por encima del 50%. Vamos a ver los datos que aportan hoy algunas comunidades. En Navarra la mitad de las pruebas que se hacen salen positivas. En Castilla y León, por ejemplo, se acercan al 40% y Galicia y Cataluña superan el 27%. Mientras, continuamos viendo imágenes como estas. Esto no ha cambiado con el nuevo año. Siguen las colas en los laboratorios para hacerse una prueba PCR. Esto es en Barcelona. Unos se las hacen para poder viajar y otros para saber si se han contagiado tras los encuentros navideños.